Flow Futurama Quisiera tener DeLorean pa' viajar pa' tren en el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me ama estos días antes de la fama Flow Futurama Quisiera tener DeLorean pa' viajar pa' tren en el tiempo Y de nuevo tenerte en mi cama Yo sé que todavía me ama estos días antes de la fama A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Y me siento a ver pasar todo lo que vivimos Botando todo aquello por lo que bien nos sentimos Borrando los recuerdos de las veces que nos vimos Dime por qué es mejor olvidar todo lo que sentimos Ya no está y no fue porque los dos quisimos Ya como se parecen los dos nunca nos conocimos Quisiera saber cómo tú estás Pa' por lo menos conservar la amistad No saben todas las cosas que pasamos Las veces que fallamos y los problemas arreglamos Las veces que decía que todo esto no era en vano Y que si sentía miedo que me agarraran la mano A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolverle el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Extraño los tiempos de antes Cuando no estaba enfocado en ser cantante Desde entonces ya ha pasado bastante Pero no ha muerto estas ganas que tengo de besarte Por escuché y vi ni que te casaste Normal Desde ella a otro te buscaste Te juro que sin ti mi vida se volvió un desastre Y mis sentimientos destrozaste Ahora no confío en ninguna En la noche te pienso mirando la luna Añorando el hijo que soñé contigo Que sería de cuna Porque yo sabía que algún día tendría mi fortuna más Tratan de envolverme pero no confío Sé que tu corazón sigue siendo mío Las putas me preguntan siempre por qué soy tan frío A veces pienso que eres tú en las dos cuando hago trío A veces quisiera devolver el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento A veces quisiera devolver el tiempo Hay muchas cosas de las que me arrepiento No parece pero tengo sentimientos Si te digo que no te extraño en verdad te miento Jambi, el favo, tu favo baby, soy quien yo soy, ya lindo Ken, ya lindo, es lindo, a la baby, a ti baby.